No puedo soportar estar así todos los días Es siempre la misma rutina y ya no aguanto más Mañana, tarde y noche, se pasan las horas Tirado en la cama, mirando la vida pasar Hablando por teléfono, marcando un número tras otro Buscando algún amigo para poder charlar Me pongo la radio y sale bocilla cantando Estoy desesperado y mi mente comienza a girar Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Me vuelvo loco y quiero salir a cantar A cantar, a cantar Hey, hey, hey Oh 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 No quiero ir al cine, no quiero poner la tele No quiero leer más realistas, ni quiero fumar Yo solo estoy muy poco en estas cuatro paredes Estoy desesperado y mi mente comienza a girar Porque no puedo soportar estar así todos los días Es siempre la misma rutina y ya no aguanto más Mañana es tarde y noche se pasan las horas Tirado en la cama mirando la vida pasar Y sé que tengo algo dentro de mi cabeza Me vuelvo loco y quiero salir a cantar Agatha, Agatha, Agatha Agatha, Agatha, Agatha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 me vuelvo loco ¡Suscríbete al canal!